Hola a todos, soy Stick y hoy vengo a haceros un juego de magia. Si consigo sorprenderte a ti, que estás viendo este vídeo, quiero que le deis a like y si no estás suscrito, suscribirte. Para ello necesito una baraja de cartas como esta y quiero que pienses en una carta, la que tú quieras. Mientras sea de póker, no habrá ningún problema. ¿Has pensado tu carta? No es esta, ¿no? Pues mira lo que hago. ¿Vale? Increíble, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Cómo te quedas? ¿Que no te he sorprendido? ¿Cómo? ¿Que no te parece esto un buen truco? No te preocupes, no te preocupes, que para público que son difíciles de impresionar tengo mias de la manga y es el truco que me ha llevado 58 años aprender. Una... Dos... Y... Atento. Tres. ¿Era esta la carta en la que estabas pensando? ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, soy Stig y después de toda esta movida, de esta parafernalia, enseñando y demostrando que soy el mejor mago de todo YouTube. Bueno, la verdad es que me falta muchísimo por llegar a ese nivel. Pero de sueños se viven y como sueños está este vídeo. Siempre ha sido mi sueño ver cuánto sería capaz de gastar yo comiendo sushi de carta. Así que hoy tenemos la oportunidad. Hemos ido al buffet mejor valorado, al más bueno de todas Las Vegas. Así que atentos en casa porque este vídeo vais a ver mucha comida de muy buena calidad y quiero que estéis atentos a este sushi porque cuando vi las reseñas no me lo creí. Dije, tengo que ir a este buffet para ver si tiene esa calidad porque me parece una locura. Yo he comido en muchos y muchos buffets y como este, nunca lo he visto en fotos, así que dije, tengo que ir allí a grabar este vídeo. Hoy me acompaña un invitado especial que empieza por Jota y te mira por Dalmau, ya lo conocéis. Así que dicho esto, que empiece el show. Ya estamos en el buffet, en el buffet que ha sido uno de nuestros mayores descubrimientos aquí en Las Vegas. Parece real que en Las Vegas hayamos encontrado para nosotros, o por lo menos para mí, el mejor buffet sushi que jamás he experimentado. He comido y he engullido en mi cuerpo porque me parece increíble. El precio es 21,95 la hora de la comida, de 11 y media de la mañana a 4 de la tarde, a las 11 y media de la mañana. Puedes comer aquí sushi, ¿sabes? Suicidarte a sushi a las 11 y media, está bien. Y los fines de semana y las cenas cuestan 25,95. Sí, están baratos. Son unos 23 euros, 22. No nos lo han pagado, o sea, todo lo contrario, tenemos que pagar nosotros, pero es que quiero que veáis la calidad de este buffet porque de normal los nigiri suele ser más arroz que lo que es el condimento en sí, el salmón, el atún, lo que sea, pero aquí es que es increíble. Cuando lo vimos la primera vez, yo por lo menos, estaba flipando por cada pieza y lo rápido que eran, pero bueno, ya lo veis aquí en el vídeo. Pero yo te voy a proponer un reto para este vídeo y es, este contador, mi día siempre ha sido utilizarlo en un sitio de sushi, en el que sushi sea de la cantidad perfecta para no comer arroz a tope. Entonces, sumamos las piezas, lo tomemos y vemos a ver si somos capaces de batir el récord de cantidad de piezas. Es que este chico, la última vez, nos dijo, oye, ¿no quieres ir un poco más o algo así? Y le preguntamos, oye, ¿qué te ha parecido? Y Dios nos vaciló. Sí, sí. Viva que comimos mucho ese día. Le dijimos, ¿qué te ha parecido? Hemos comido mucho y dijo, bueno, no está mal. Y fue el rollo en plan… Claro, le dijimos, ponnos otra vez todo lo que nos has puesto. Y el chico dijo, ah, vale. Entonces, esas pinitas se me han quedado aquí clavadilla y yo le dije, me caliento, eh. De hecho, en alguna ocasión nos han dicho, no comáis más salmón, que es muy caro. Es bufet libre, pero limitado. Aquí no. O sea, el tío iba a decir, sí, sí, comed lo que queráis. Aquí no tiene nada, ninguna advertencia. Cuidado con eso. Algún bufet, luego la letra pequeña, sobre todo el salmón, que es caro, te dicen, no, es que es un máximo por persona. Y lo bueno, que la carta es inmensa, o sea, tiene una grandísima variedad. Ah, para probarlo, bueno. ¿No han traído un plato así de repente? Ya me he conquistado. ¿Cuánto sushi has eaten en este restaurante? ¿10 ordenes? Sí, como... ¿10 ordenes? ¿20 piezas? ¿20? ¿1 persona? ¿1 persona, sí. Quizás, ¿no? Ok, ok. Ok, gracias. Supuestamente me ha dicho que la mayor cantidad de piezas que se puede comer una persona aquí son 20, que son 20 piezas. Yo creo que este hombre va a flipar. Y se han comido, no que se pueda comer. Claro. Entonces, yo creo que lo mismo hoy esa persona, bueno, que yo creo que es el gerente, por cómo va vestido. Sí, va a ser responsable. Sí, va a flipar. Lo dicho, aquí tenemos el primer plato, tiene muy buena pinta, pero yo creo que esto no lo contaremos como pieza, ¿no? Esto es como... No lo ha puesto el gerente, pues no sé qué, no sé, para que lo probemos. Lleva cítrico, tío. Sí. O piña. Uy, creo que me gusta, eh. El toquecillo científico está bueno, eh. Me recuerda mucho al ceviche. Esa es una forma diferente de comer el chasime y salmón. Qué bueno, eh. Y súper fresco. Empezamos bien. Ok. A ver, ya sabes que comemos, ¿no? Entonces, les quiero pedir dos tunas, dos garbitunas, dos salmón, dos yellow shell, dos sires lemon salmon. Vale, ya les hemos pedido los 15 primeros platos, pero la cosa es que hemos pedido 30 y 30. ¿Tú das cuenta? ¿30 cada uno? Claro, porque cada plato son dos piezas. Entonces, yo pido 15. O sea, pues la primera... La primera ronda van a ser 60 piezas de sushi, tú. Hostia. 30 para ti y 30 para mí. Ah, más. Esto ni lo tenemos en el menú. Ah, ¿en serio? ¿Qué es lo que es? Ulgagi name. Ulgagi name. Tempura, udon... Está calentito, ¿no? Caliente, sí. Es que bien huele. Ah, muchas gracias. ¿Me lo vais a poner en carta o...? No, no, no. No, es solamente por... Ah, muchas gracias. Muchas gracias, eh. Bueno. Me siento especial por la cara. Nos han puesto un plato aquí. Un plato que no vais a probar. Pues muchas gracias por invitarnos a esto, eh. Eso no me lo esperaba. Pues nada, vamos a probar esto de aquí. Me queda curios... O sea, esto igual es comida del personal, ¿sabes? Por lo que se hacen ellos... No creo. Yo creo que a lo mejor es que... Me ha dicho chaca o algún plato que se hace bonito o algo así. Es que... Mira, ahí está el langostino. Ahí ya es por sí. Los botones son grandes, eh. Buerdísimos, chaval. Son súper grandes. Igual no lo has sacado para que nos llevemos, eh. Qué listos son. O sea, es todo. Mmm. Hostia. Crescenso, eh. Casi mantequilla, eh. Es súper blando. Tiene mucho sabor, eh. Buah, está muy rudo. ¿Qué es eso? Hostia, pero la carne está muy buena, eh. Parece en gusanos. Hostia, de inicio, 30... 60 piezas de sushi. A ver, nosotros íbamos a venir aquí sin grabar. Sí, vamos a volver a repetir a... O sea, la primera vez vinimos para flipar. Y además, cuando nos gusta un sitio, lo más chulo es darlo a conocer. Y si alguien que pase por aquí y disfrute como nosotros, pues... Sí, sí. Eso es lo que nos llevamos, ¿sabes? Nosotros lo compartimos. Y vamos a venir simplemente a cenar. Porque los días que hemos estado aquí, los vídeos son de comida, ¿no? No sé si lo sabéis, que no son de comida. Entonces, a veces nos limitamos mucho y no podemos ir a este sitio. Por ejemplo, que nos gustaría venir aquí todos los días. Y hoy hemos tenido la oportunidad de venir, mira. Así podéis verlo. Pero ojalá tenéis todo cerca de casa, tío. Vale, como he dicho antes, una gente os quiero enseñaros esto. Para que flipéis y entendáis la calidad de ese buffet. Cuando encontréis esto en un buffet de sushi, quedaros ahí. O sea, la cantidad perfecta de nigiri que yo jamás se habría imaginado. Es que no se vea a veces el arroz. Aquí prima más el nigiri que el arroz. Aquí habrá a lo mejor 20 gramos con suerte cuando los sitios te ponen mínimo el doble. Así que nada, aquí tenemos la primera orden, que son de 40. 40 piezas de sushi, una gran variedad, los 15 primeros platos y el principio de todo. Así que una vez nos tomamos esto, le damos al contador y pediremos los siguientes. Tío, te pica, ¿eh? Te pica un poquito, no me lo esperaba. Este está como sazonado. Sí, está una especie de mezcla ahí, pero que pica un poquito, ¿eh? O sea, me deja ahí el de gustillo. Tiene sésamo también. Me gusta más el marisco de aquí que del restaurante, tío, pues, ¿eh? Lo que me sorprende es que sea buffet. No por la cosa, es que esta gente se va a arruinar. Porque si vienen gente como nosotros, hay fugas, tío. No entiendo la lógica. Para que me den una idea, estamos como unos niños, ¿sabes? En una juguetería. Es que se deshace, tío. Te entra súper bien. El mejor cumpleaños lo puedes celebrar aquí si te gusta sushi. Nuestro colega no sale más cosas. Otro especial. Tampoco se vende. Mendoza. Como el colegio. Mendoza. Primeros 30. 40 piezas. 40 piezas. Primeras 40 piezas terminadas. Las subamos al contador. Primeras 40 piezas. Vamos a probar el otro detalle de la casa. El pan de ajo. O sea, según el encargado ya habríamos comido. Sí, es verdad. Voy a pegarlo por un lado. Espero que se vea por dentro. Porque mira, tío. Está muy bueno, eh. Me ha molado, eh. Bueno, nada. Hemos llegado al final de la primera fila de Migiris. Y al final pues tienen como 5 opciones que son una vez solo permitidas. Porque tienen como un poquito más de calidad. Aquí lo sale solamente una vez. Así que lo podemos enseñar. Es verdad que el precio sube un dólar más si vienes a pedirlo en carta. Pasa de 3,25 dólares a 4,95 hasta 5,95. O sea, que este cueste ya en Migiris a casi 6 dólares. Si subamos, o sea, 31 por una media de 5, sería unos 140 dólares más o menos, ¿no? Lo que llevaríamos con el siguiente PIDA, ¿no? Sí. En menos de media hora hemos palmao ya... Y vamos a pagar 35 por... no, 50 dólares. A partir de esto ya son PIDA para ellos. Yo creo que ya lo hemos amortizado. O sea, con lo que hemos comido lo mismo. ¿Cuál será la cantidad final y el precio final? Lo veremos después. Bueno, familia, aquí tenemos las siguientes 30 piezas, me parece. Hay un problema con la cámara y no sé por qué. En el último vídeo me pasó, pero no tan rápido. Y es que sale una notificación no de que te haya suscrito, porque yo supongo que ya estaría suscrito, sino de que se calienta la cámara. Y lo mismo se para la imagen. Yo espero que no, pero no sé por qué. Esta cámara tiene como un año de vida. Me la compré hace un año. Y pone rollo cuando se recalienta y para de grabar. Y para nosotros esto es nuestro trabajo. Es como si vas a trabajar y te enteras de que no era tu trabajo. Era otro. Y he trabajado gratis. Así nada, de izquierda a derecha tenemos el oyster, que es la ostra. Luego tenemos por aquí una especie de pez mantequilla, de pulpo. Este no me creo cual era. El de anguila está muy bueno. Si no lo habéis probado nunca y os gusta sushi, está muy bueno. Si lo probamos la otra ahí, se desafía. Es como antiquilla. Aquí tenemos el de masago. Luego de las yemas de huevos de codoniz. Aquí tenemos varios. Tienen muy buena pinta, pero bueno. Hasta una mochila, tío. Aquí tenemos la ostra. Yo prefiero que la pruebes tú, porque la vas a disfrutar más que yo, que a mí la ostra que no. ¡Ostras, tú! Es un piloto. Tía, ¿qué tal la ostra? ¡Era enorme! Todos los sabores están buenos, porque cada uno tiene un sabor muy diferente. Ya de nuestro favorito, el de anguila. Este es que se deshace, tío. Pediría 20 de este, tío. Os invitaría a Las Vegas para que probase este sitio. Pero luego a mí tenéis que invitar a vosotros. Este es la yema de codoniz. Tiene una textura súper buena, porque una vez que te lo metes en la boca, como que la yema revienta, ¿sabéis? Es como casi crudo, ¿eh? La clara está ahí. Cuidado, cuidado. Cuidado por el último. Se lleva como cangrejo, pero rollo muy finito cortado. Una especie de salsa por encima. Y lo del cítrico de antes, el naranja. Creo que es de gamba, no de cangrejo. Es como si hubiera deshecho un langostino. Siguiente 30 piezas terminadas. La verdad que el precio, digamos, es una locura, pero ya lo diremos al final de la suma de todo. Vamos a pedir la tercera orden. Voy a segurar que siga grabando la cámara. Hostia, igual estamos hablando solo. Puede ser que estemos hablando solo. Y seguimos la tercera ronda. Aquí tenemos la tercera ronda. Estamos llegando al nivel en el cual el camarero o el trabajador ya se está preocupando por la salud de los clientes. Porque no ha comentado que esto ya es bastante cantidad. Ha dicho primero, ¿estáis seguros que vais a poder terminarlo? Es que tiene mucho arroz. Tiene bastante arroz comparado a los otros. O sea, ya piensan un poquito más grandes los rolls, pero tienen una variedad bastante bonita, bastante buena. Aun así, una vez comido esto, ya habremos sobrepasado las 100 piezas entre los dos. Para que veáis lo que sería invitarnos a nosotros dos. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Me sigue sorprendiendo la variedad que hay. Que hay mucha variedad. Podría ser un buffet simple, tío. Aun habiendo pedido todos los platos diferentes, aún queda toda esta parte de atrás. Y aún falta lo típico de pollo con teriyaki, rebozado con sésamo y demás. Y más, y más. Faltan muchísimos platos. Que yo os voy a pedir después porque quiero también enseñarlos y me gustan mucho. Pero bueno, vamos a empezar por esto. Bueno, vamos a poner tu quieras. ¿Qué más? Y ya sería todo, ¿no? Vale, te voy a pedir los siguientes. Vale. De los Signature Rolls son 8 piezas por plato, ¿no? Sí. Te quiero pedir el No Name Roll, el Lemon Salmon Roll, el Dragon Roll. Y por último, voy a ir a señoritas. Adiós, adiós, adiós. Yo creo que ya se están agrediendo en la cocina. Estos son duros, ¿eh? Estos son duros porque tiene arroz y tiene aguagate. Y a mí es que no me acaba mucho eso. Pero bueno. Vamos a por los gigantes. Se deshace el aguagate, ¿no? Tengo que decir que uno de ellos no para de mirarnos, eh. Normal, tío. Si pudiera grabarle. Yo también no. No voy a grabarlo. Yo también nos miraría. O sea, por huevos tenemos que terminar esto porque Stick ha pedido más. El caballero nos ha preguntado si podemos con esto. Y hemos pedido otra sin terminar esta, eh. Ya era el nivel. Dragon, bonita señorita, Lemon Salmon, Dragon. Ok. No ha traído la última ronda que ha pedido, la de Signature. Y a partir de aquí ya iré bajando el nivel un poquito. Signature pendiente. Porque estos ya son grandes, eh. A ver si lo podéis ver aquí. Son súper preciosos, tío. Chapo, eh. Hemos llegado a los 100. A los 100, ¿o qué soles? ¡Vámonos! 100 piezas, eso sí. Bueno, aquí hemos terminado esta bandeja. ¿Qué? 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 ¡Amazing! Me ha preguntado si está bien. Me quedo de trabajador, porque no es... Además, a veces habéis en español, no te lo he inglés. Sí. Con este hombre pretendía mucho inglés porque a veces es como te va saltando un poco. Pero es capaz de matarlo. O sea, este es como, sí, ¿queréis más? Ah, ¿queréis más? Sí, claro. Sí, claro. De momento, por mí no tiene ningún fallo que ha sido. Lo único es la música, para grabar. Pero eso es indiscutible. Eso no se puede discutir. Serri me va a estar viendo mareando por aquí. Creo que es un poco más. ¿Quieres pedir otro más? Sí. ¿Qué pasó? No confiaras. Me gustaría pedirte el de anguila, luego el de tuna, salmón, lobster, king roll, shrimp, label roll. Había uno que era anguila y aguacate. Y cuando puedas otra Dice Coke. Bueno, hemos pedido la quinta ronda, creo que ya. La pena que ya están flipando. Ya están flipando porque a ver que viene y ve que no hemos comido todo, está diciendo... No, esta última ha dicho... ¡No! Se ha acabado. No lo esperaba. Así que ya nos acercamos a las 200 piezas. Y además se me calientó al pico y he pedido la gorda. Ahora mismo llevamos 135 piezas y falta la siguiente ronda. Así que esperemos a verla. Bueno, tenemos aquí la quinta ronda creo que ya. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes como yo cuando grababa con Notorio, eh? ¿Ahora qué, eh? Me he lavado. ¿Cómo te sientes que hay como más que todo, eh? Me he lavado hasta la cara, tú. Bueno, tenemos aquí anguila, está brutal, salmón, atún. Luego otra vez tenemos el de anguila con aguacate. Y cangrejo está para mí increíble, que es el dragon creo que es. La presentación es brutal, el sabor increíble. Además han cambiado la presentación. Ahora es una cruz. La siguiente será SOS. Help, help me. Parar, por favor. El anguila. Mira que siempre te digo a alguien, cuando pruebes un sushi, asegúrate de que sea en carta y sea bueno. Pero es que este sushi merece la pena, hasta que sea la primera de alguien. Porque si no pruebas un buen sushi de primera, sale con un masado de boca y dices, a mí es que no me gusta. Porque a ti te ha gustado probar sushi en los wok o sushi, estos de buffet que lo hacen por la mañana y llevan la rueda a lo mejor dos horas y pico. Y se nota mucho cuando lo hacen al momento y de buena calidad porque es increíble. La imagen es que me acabo de comer esto sin hambre. O sea, yo no tengo nada de hambre y esto es que sigue entrando bien, tío. Hemos llegado a 154 piezas de sushi. Algunas son más grandes que otras, algunas valen por dos, otras valen por uno. Vamos a pedir la sexta ronda y a ver si nos dejan pedir porque yo no sé si esto ya... Algo más de que decir, chaval. Esto ya es abuso. Hay un problema. Están muy buenos. Pedimos otra ronda. Madre mía, eh. Rojo, rojo. Como el corazón de la de España. Sexta ronda. Este, la verdad es que es de los que más me ha gustado. Es muy simple. Este es el maki con el huevecillo de codornil, pero me gusta mucho como... Pero bueno, brulo, eh. Pero hostia. A ver, enseña esto, tío. O sea, el color y la cantidad, tío. ¿Dónde está el fallo? Aquí tienes que perder por algún lado. Tengo una sensación extrañísima, tío. Que pocas veces la he tenido. De estar a full metado y querer seguir comiendo porque está bueno. Te lo juro, tío. O sea, no quiero comer más. Bueno, en este momento ya veremos 167 piezas de sushi. De la mejor calidad que jamás hemos comido. Por lo menos yo. Mira qué dibujo es, tío. Tengo que tatuarnos, tío. Una pieza de sushi cada uno. Tía, ¿cuántos likes? 200.000 likes. ¿Tú que tatuarías súper sushi? Tienes todo superhéroe. Súper sushi, man. Un sushi con capa. La capa es el sushi como... Hay mierda de superhéroe. Se le escapan todos. ¿Y sushi escapa? Me escapo de todo. ¡Eh! Se escapa yo. Me han traído dos platos más y este de aquí me ha recordado al mismo pork, al mismo cerdo del ramen de hielgo. Huele igual, eh. De luisito, tío. Tiene muy buena pinta. A ver si se ve en cámara. Espero que esté empujando y no sea más normal. No estaréis diciendo el tonto. Y la grasilla. Y por aquí tenemos las guiozas fritas. Si nos hubiéramos comido al principio, nos hubiéramos flipado. Me gusta más fritas que cocidas. Visto cómo se come. Mientras estábamos esperando estos platos, estábamos pensando y al principio estábamos de cachondeo. Luego de tatuarnos, pero lo vamos a decir en serio. En serio 100%. Mira, me ha llegado otro plato para confirmar esto. Este es el de horno. Yo nunca he probado un sushi horneado. ¿Tú has probado un sushi horneado? No, yo no se lo compro. No se lo compro. Me voy a rezar. Bueno, lo dicho. Nos comprometemos. ¿Tú te comprometes 100%? No, tío. Nos comprometo 100%, tanto yo como él. ¿Qué piezas de sushi te tutorías? Yo la tengo que ver. Yo también. Si este vídeo llega a 300.000 likes, hace que un vídeo mío no llegue a 300.000 likes, creo que hace como dos años y medio, pero si llega a 300.000 likes este vídeo y la gente no se suscribe, nos tatuamos una pieza de sushi en honor a este vídeo y haber llegado a 300.000 likes y que nos guste dar el sushi. 300.000 likes. Yo no tengo ni un tatuaje. Todos mis tatuajes tienen un sentido y un pensamiento de muchos años. Igual. Y tú no tienes ni uno. No tengo ninguno. El primero sería… Tengo que tatuarme, pero sería el primero y sería muy importante. Aquí. No. Se deshace. Ha desaparecido en mi boca, eh. Me he pedido al principio. Veo una iglesia desde aquí. Yo creo que voy para allá. Últimas rondas finalizadas. Han sido 177 piezas. Cada pieza cuesta entre 4 dólares. Según la carta. Yo creo que la media es de 6,5. 177 piezas por 6 dólares. De media, tirando a lo bajo. 177. Por 6. Por 6. Esto es un arruinando. Ostias. 1.062 dólares, tío, de sushi. Ostias. No lo odiar aquí, tío. El cocinero nos está mirando diciendo que no van a pedir más, ¿no? Más de 1.000 dólares en sushi, tío. Lo hemos agordizado, ¿no? Casi 180 piezas. A ver, no sé si a alguien le habrás contado, pero yo creo que 177 mínimo. Lo mismo se me ha pasado alguna que otra, porque yo a veces me he olvidado de contar sin contar las bebidas y sin contar los que nos han regalado al principio. Ahora vamos a enseñar la cuenta, a ver cuánto nos ha salido. Ahora enseñamos la cuenta. Imagina que la dices qué bufes. Y los sabato no hay bufes. Se ha zujito el cabrero. Vamos, no. Poquito a poco. Aquí tenemos el mochi del niño y el mochi del otro niño. Lo hemos echado del codo. Tengo aquí la cuenta final y lo que habría sido de carta. 1.062 dólares, sin contar la bebida. Y tirando por lo bajo. Podría haber sido perfectamente 1.200 dólares. No ha salido por 72,50. Esta reventada de bufes de muy buena calidad. De lo mejor. Ha sido dos bufes por 51,90. O sea, unos 26 más o menos. Más los tips. Más tres bebidas. O sea, nos han puesto tres bebidas, eh. O sea, creo que nos ha invitado a otras tres que yo he pedido. Yo mínimo he bebido como cuatro o cinco. Yo dos. O sea, los potes si no las han puesto. Por lo visto, nos han regalado las bebidas y solamente nos ha cobrado 59,50. Las bebidas nos han regalado todas y le he dejado 25 dólares de propina. O sea, ya está mal. O sea, 25 dólares. Lo que sí me ha extrañado es que para dejar la propina probablemente tenéis que poner la propina y firmar. Esto lo pones y ellos cuando van a cerrar la caja ya te lo cobran. Te añaden, ¿no? Sí. No, joder. Sin dudar. Sin darle.